El comando del departamento Arauca se permite informar y confirmar el lamentable y el homicidio con arma de fuego del señor Adolfo Rodríguez de 49 años de edad, reincorporado del proceso de pasos. En horas de la tarde del día de ayer, el cuerpo de esta persona se halla en la vereda Palo de Agua del municipio de Fortul, con impactos de arma de fuego. Expresamos nuestra entera dedicación para el esclarecimiento de estos actos criminales y la captura de los responsables. Es de anotar que en este sector, delique el Gabor Díez, el ELN, en todo este sector, directamente. Lamentamos el fallecimiento de esta persona y vamos a establecer el modo, tiempo y lugar de los hechos. Ahorita estamos por establecer, precisamente fue el día de ayer, nuestro señor inspector fue a hacer la inspección a cadávera allá en este sector. Trajo el cuerpo a Saravena, donde dejamos, hizo la inspección. Se están investigando los autores, porque ahorita es una hipótesis, no le puedo mencionar quién fue. Ahí el Gabor, el ELN, en ese sector, y estamos verificando los posibles autores. Sí, él vive allí y estaba, inclusive estaba en unos cursos allí en Fortul, precisamente con las otras, con las otras, con las otras, con las otras reincorporados ahí en ese sector. Estaban unas capacitaciones. Estamos verificando el modo, el tiempo, lugar, el nombre de él es Adolfo Rodríguez. El señor Adolfo Rodríguez, reincorporado a la sociedad.